Es oficial, el estado de Veracruz no albergará ninguna sede ni subsede de disciplina deportiva durante la Olimpiada Nacional edición 2015. Así lo informa el titular del deporte en el estado, Rafael Cuenca Reyes. La gimnasia de trampolín, la gimnasia rítmica. La CONADE lo decidió, que ya había también otros compromisos con otros estados. Y argumentaron que, bueno, Veracruz ya había sido sede en el 2014 y que otros estados ya habían levantado la mano. Y en ese tenor, Nuevo León se queda con la mayoría de las disciplinas, creo que como 42 disciplinas va a ser Nuevo León. Y las otras cuatro, lo que es Vela, que se va a Guerrero, Tiro de Arco, Handball y Ciclismo, se van a Jalisco. Tras una plática sostenida entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Instituto Neolorense del Deporte, también le han informado a la entidad veracruzana la decisión de realizar 42 disciplinas de los 47 deportes, con los cuales se competirá en la Olimpiada Nacional 2015. Para más deportes, Giovanni Morón. ¡Gracias!